La naturaleza, lo que la naturaleza manda, lo que la naturaleza por ahí obliga a decir. Estábamos hablando en la nota que venía, que nos precedía, cómo los chicos llegan a comprender a través de la enseñanza que allí imparten, la funcionalidad de su propio medio, lo que el árbol les puede servir a ellos y lo que la misma tierra, lo que el entorno le puede servir a ellos en su propio beneficio. Y ya que venimos de aquí el rosquinense, perdón, eso es un mensaje de lo que va a venir ahora. Ya que estamos en este lugar, queríamos desaprovechar la oportunidad para preguntarnos y preguntarte en esta noche de jueves, aparte de la memoria que tiene todo este lugar, en qué se podría transformar este lugar, ¿no? Había una idea de transformarlo en un museo. Yo el otro día divagaba con unas profesionales arquitectas del pueblo de que si tuviera que construirme mi casa lariaca por ahí para transformarlo en una casa media atípica, por lo que significa esta construcción, ¿no? Con el paso del tiempo, la arquitectura de bordes que tiene, se le llama arquitectura de bordes nada más y nada menos que a los perfiles que definen los ladrillos, a las definiciones que hace el ladrillo, que es lo que caracteriza a la arquitectura colonial y a nuestra arquitectura, la arquitectura argentina. Pero vayamos ahora, ingresando ya al clima de perfiles número 8, con la nota que continúa en el rosquinense, en Industrias Lácteas del Rosquinense y encontrándonos con la gente que trabaja en el rosquinense. ¡Gracias!